El trabajo, nosotros es un trabajo ordenado. Aquí empezamos con una estación bien chica, bien menor. Ahora ya tenemos una estación bastante más numerosa y la idea es mantener esto a lo largo del tiempo, porque si no cuidamos nosotros, nadie los va a cuidar. Es que al no traer alga, nosotros tenemos recursos para rato y si nosotros realmente sacamos la alga, ahí es un daño enorme, porque las localidades vecinas del norte, que se recuperen, van a pasar muchos años, muchos años, porque la naturaleza es muy sabia. Nosotros también tenemos huiropalo y harto huiropalo y hace cuatro años atrás se cayó. Se cayó todo por parte de madurez seguro que tenía el huiropalo. Ahora tiene tres, cuatro años y no cansa tener 50 centímetros todavía. Imagínense lo que se demora en crecer una mata grande, adulta. Yo creo que son entre 15 y 20 años. Por eso nosotros no barreteamos huiropalo y todo lo contrario. Si yo veo que un sector es demasiado loco y no tiene comida, nosotros lo podemos trasladar donde hay comida y eso lo ha dado excelentes resultados. Nosotros no estamos haciendo extracción de pescado de roca. El pescado de roca es una estrategia de FEA, un éxito para todas estas áreas de manejo. Nosotros hemos tratado de vender más discos vivos y tenemos un buen prestigio porque el logo que sacamos es de muy buena calidad. Es importante tener un sello porque aquí tenemos órdenes, mantenemos los recursos. Ahora nosotros lo que queremos hacer es trabajar con la cooperativa para tener mejores ventas, para hacer una buena publicidad, un buen prestigio de la polilla.